Te marchas de lejos de mí y no quieres que te insista Fue bonito mientras duró, pero no soy egoísta Así que te vaya bien, buena suerte En encontrar a otro que sepa comerte Como yo no lo intenté Sigo siendo tu tema de siempre Solo una noche Así es, si sabes que eres más mía, queda Y de qué pasa el tiempo, bebé Vamos pa'l lugar de siempre Solo una noche Así es, si sabes que eres más mía, queda Y de qué pasa el tiempo, bebé Vamos pa'l lugar de siempre Que nadie te quite de mí Que yo te quiero como tú Sigue amándome, baby, yeah Que nadie te quite de mí Que yo te quiero como tú Sigue amándome, baby, yeah Y si quiero verte un ratito más No creo que tenga nada de malo Sé que todavía te sigues sintiendo mía Y solo una noche Tú sabes que eres más mía, queda Queda, no dejes que pase el tiempo, bebé Nos vemos en el lugar de siempre Lo mismo de siempre Y solo una noche Tú sabes que eres más mía, queda No dejes que pase el tiempo, bebé Nos vamos pa'l lugar de siempre Lo mismo de siempre Te diría lo que solo vente conmigo Porque el lugar favorito es cuando estoy contigo Y bebé, solo te pido otra noche Y es que no olvido los besos en mi coche La luna brillando, mis temas sonando Siempre gritan mi nombre mientras yo te estoy dando A mi, 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 Solo una noche, así sabe que eres mami a querer No dejes que pase el tiempo, bebé No vemos ni el lugar de siempre, lo mismo de siempre Estoy pensando en ti, yo sé que también me piensas Nunca te hablé, pero si lo adoré te pones pa' la vuelta Y es que lo nuestro es por vida, baby, aunque el mundo se acabe Me tienes en el aire, bolas de solas, ya lo sabes Baby, yo te quiero pa' mí y pa' más nadie Es que quiero toda la vida tenerla Quiero toda la vida tenerla Baby, yo te quiero pa' mí y pa' más nadie Es que quiero toda la vida tenerla Quiero toda la vida tenerla Solo una noche, así sabe que eres mami a querer No dejes que pase el tiempo, bebé No es pa'l lugar de siempre, lo mismo de siempre Solo una noche, así sabe que eres mami a querer No dejes que pase el tiempo, bebé No es pa'l lugar de siempre, Anthony, baby Tú sabes que eres mami a querer Ey, Tiago Nena Solo una noche Solo una noche,101, Anthony, DJ, DJ De qui, Lanto Music Kito Music Hyah, baby Dante Amazon 25 x21 Gracias.